Los hechos más relevantes que marcaron la política dominicana en el pasado 2020. Primero, la cancelación en febrero de las elecciones. Por primera vez en la historia de la República Dominicana se cancelaron las elecciones, aunque se contemplan muchos motivos por los cuales provocó el aplazamiento de los comicios. La mayoría apuntan a una manipulación del entonces partido de gobierno, el PLD, para retener el poder cuatro años más, ya sea a través de la automatización del voto o logrando más tiempo para afinar estrategias electorales, cuando los números de las encuestas no daban el triunfo. Dos, la juventud dominicana en la Plaza de la Bandera. Esta ha sido la primera vez que en la historia dominicana se realizó una concentración sólo de jóvenes de todas las clases sociales para reclamar cambios políticos y sociales. Al inicio de las manifestaciones, cuando eran cientos los presentes, cualquiera podía dar declaraciones a la prensa por su grado educativo o su conocimiento de causa, discurso que luego transformaron en carteles y determinó llegando al tuétano de las clases vulnerables bajo el lema SE VAN, SE VAN. Al ampliarse el nivel de manifestantes, quizás disminuyó el argumento, pero el mensaje fue claro. Tercero, la pandemia del COVID-19. En marzo, la presencia del coronavirus como pandemia cambió varios aspectos de la vida y la política dominicana. Primero, exigió nuevos métodos de hacer campaña de los políticos. Luego, se evidenciaron problemas endémicos como la incapacidad de la Junta Central Electoral de aplicar las sanciones adecuadas para faltas pre-, durante y post-campaña. También, su afinidad con el partido de gobierno y su falta de transparencia a la hora de mostrar equidad con los partidos. La pandemia también mostró el estado de deterioro en el rango superlativo de nuestro sistema de salud, educación y seguridad, la necesidad de establecer un régimen de políticas públicas reales, de impacto social y la democratización de esos mismos servicios. La salida del PLD del poder. El empoderamiento de una ciudadanía cansada y del desgate de un sistema neototalitario y el deterioro de la institucionalidad fueron algunos de los componentes que propiciaron la salida del peledeísmo del poder. Con la llegada del PRM al poder, se han evidenciado un mayor empoderamiento ciudadano en temas políticos y se han visualizado intenciones de parte del nuevo presidente y hacer una labor con el oído en el pueblo. Habrá que esperar si se mantiene. Un Ministerio Público Independiente. Los primeros sometimientos del Ministerio Público Dominicano han evidenciado cómo operaba el nuevo totalitarismo estatal que iba desde la cooptación de los recursos públicos para dos familias hasta la captura de una estafa en el servicio del crimen organizado y hasta el narcotráfico. El gran reto de este nuevo ministerio para el año 2021 es trascender más allá de sus planteamientos y entregar al pueblo dominicano condenas ejemplares donde se quede el mensaje claro que lo que se fueron, lo que están y los que vienen. Haga usted su comentario. Si no está suscrito a este su canal, Algarrizos Digital, suscríbase, active la campanita para que usted sea parte del debate. Será pues hasta la próxima.